¿Qué tú haces, papotico? Le voy a poner mayonesa al pan. ¿Antes de eso qué tú estabas haciendo? ¿Antes? Oh, lo limpié porque no me gusta ensuciar la mayonesa. Ay, señores, lo limpió. ¿Tú estás consciente que tú le pusiste saliva a ese cuchillo, verdad? Mami, yo siempre lo hago porque es que no me gusta entrar cachú en la mayonesa. Él lo hace siempre. O sea que cada vez que yo uso la mayonesa, me como tu saliva. Ahora que tú lo dices en voz alta, yo nunca lo había pensado así. Respiración de chancla. Quinta postura. Ay, esto me va a doler. ¡Mil chancletazos! Asqueroso. Asqueroso.